En estos días he estado mirando, leyendo algunas de las acusaciones que presenta el Ministerio Público. Todo el mundo aquí está claro de que hay varios procesos de corrupción que son sin precedentes en la República Dominicana y que involucran a altos cargos del pasado gobierno. Hemos encontrado, por ejemplo, que el hermano del entonces presidente de la República, Danilo Medina, figura en un expediente, una hermana, parientes cercanos al presidente de la República. Y cuando ves los delitos de que se le acusan, tú te preguntas a veces con qué posibilidades, cuál es el rango de posibilidad que tiene un funcionario público. Si llega alguien pariente de un funcionario tan importante como el presidente de la República a demandar una contrata o es parte de un servicio o te garantiza que vas a cobrar a tiempo y que vas a cobrar rápido. Ahí se dieron situaciones, por ejemplo, de que empresas que suplían a salud pública de medicamentos de alto costo, recularon, echaron hacia atrás, se dieron de lado para permitir que la empresa que era representada por un hermano del presidente trajera los medicamentos. Y hay un caso muy emblemático en uno de los expedientes donde una responsable del área de compras del Ministerio de Salud Pública dice, no, esa documentación que está ahí no está correcta. A una señora, ella no sabía que la señora tenía vínculos con el hermano del presidente de la República. Esa noche fue hasta su casa el ministro de Salud Pública de entonces, Freddy Hidalgo, a decirle, mira, de Palacio me llamaron y ya tú no eres más la responsable de compras. Esto nos plantea a nosotros un gran desafío, el desafío institucional de cómo funcionan las instituciones, de que un empleado público no se vea sujeto por el capricho, por el negocio o por la búsqueda de un pariente, así sea del presidente de la República, de poner su puesto en ruego si va conforme a la ley. Digamos que la única satisfacción que puede tener esa señora es que hoy ella no es parte de los imputados. Encontramos otros casos en la Procuraduría General de la República que se convirtió en un centro de actos reñidos con la ley hasta el punto de que algunas empleadas manifestaron en interrogatorios que fueron víctimas de acoso sexual, tomando en cuenta que muchas veces en las instancias de poder se producen estos actos. Recientemente vimos un profesor que a mí me preocupó mucho, además del hecho gravísimo que cometía el profesor, lo que se manifestó entonces, que era que básicamente, yo creo que hay una bocina muy alta que me está llegando, por favor, le puede indicar que me está llegando todo el sonido a mí, entonces no logro, estoy peleando. Y miren que yo soy una gente que me logro concentrar y olvidarme del mundo, pero no puedo aquí ahora concentrarme. Pues sí, les decía que básicamente encontramos en otro expediente, en diferentes expedientes, todo tipo de situaciones. Yo he estado mirando el caso de un profesor en la provincia de Santiago, que ese profesor resulta que violó a 10 niñas, violó a una maestra, violó la conseja. Y yo, eso es una aberración, eso fue lo que pasó en Samaná, por ejemplo, con un fiscal. Y dijo la titular de la Dirección Regional de Educación que esa persona tenía antecedentes, es decir, que eso era desde hace tiempo. Entonces ese mismo tipo de casos, o sea, gente que acosa y demás, los encontramos en instituciones a veces de poder. A mí me dicen que el tema, por ejemplo, educativo, el tema hospitalario es un problema muy serio, el tema de las pasantes. Pero encontrar que en la Procuraduría General de la República se llegaron a conocer casos de acoso, entonces ya ahí como que se rompe la tasa porque desde ahí se persigue. La apropiación de cosas que no eran suyas, robar, hacer concursos amañados, tener beneficios, cobrar peajes, adelantarse y falsificar una documentación para vender cosas porque tiene la garantía de que va a cobrar antes, todo eso se ve muy documentado. Poner gente a trabajar para que esa gente cobre y devuelva el 80%, eso lo vimos en el caso de Cuset y en el caso de Sestur. Pero cuando uno ve esos casos que usted va leyendo y va viendo y que hay iglesias metidas y que hay gente metida, usted se da cuenta que es una gran estructura y que se llega de alguna manera en un determinado momento a, digamos, a normalizar la corrupción. Yo estoy hablando de esto porque digo, cuando la gente ve que eso pasa, debiera aprender. Hay un dicho popular que dice que nadie aprende en cabeza ajena. Pero si un sentido tiene el hecho de que la gente vaya procesada por los delitos que comete, es el mensaje que socialmente eso manda. O sea, cuando alguien lo mata, esa persona ya no vuelve, no vuelve más. Usted dice, ok, hay familias que van y dicen, no, yo no persigo la muerte de mi pariente, por lo que sea, porque negoció, porque tiene miedo, porque no le interesa, por lo que sea. Y usted dice, la sociedad va a permitir que maten a esa persona y no va a haber un proceso. No, ¿saben por qué? No es ya ni siquiera por esa persona solamente. Es porque es un golpe a toda la sociedad. Y si la sociedad lo permite, se está haciendo una brecha para los que están vivos. Decirle, miren, aquí puede pasar esto y podemos llegar a un arreglo. Y por eso no se llega a arreglo, por eso no se permite que en un delito de este tipo se llegue a arreglo, por eso no se permite, vi la vergonzosa declaración de un padre que negoció la violación de una hija. Eso no se le permite, va preso, no se permite eso, preso. ¿Por qué? Porque la sociedad reclama. Entonces, en los casos de corrupción que hacen tanto daño, que conculcan el erario, que conculcan las posibilidades. O sea, yo me encuentro que en el Darío Contreras se compraron equipos que hoy no están en el Darío Contreras. O sea, en el Darío Contreras se inaugura una estructura para emergencia que la inauguró el doctor Leonor Fernández. Vienen a remodelar el Darío Contreras otra vez. Se llevan los equipos que hay de ahí, nadie sabe dónde lo llevan, dónde lo meten, qué hacen con ello. Y hoy, 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 en el Darío Contreras hacen falta equipos que en el año 1996 nosotros teníamos. En el Darío Contreras. En el 98, equipos que nosotros utilizamos, por ejemplo, que aquí se utilizaron para salvar piernas y para salvar brazos de ciudadanos haitianos que vinieron del terremoto, hoy en el Darío Contreras no están. Y la gente se deprime, y la gente ve eso, y la gente dice, oye, ¿qué sucede? Entonces hoy tú vas al Darío Contreras y tú tienes que pagar por un servicio, por un tipo de servicio, de un tipo de equipos que el Darío Contreras tuvo. Y tú dices, bueno, pero la sociedad está avanzando, ¿qué pasa? Que los hospitales están en retroceso. Y cuando oyes que van a construir hospitales y que se lo van a dar a grupos que son los que deciden, lo que pasa en esos hospitales, tú dices, la gestión pública va para abajo. Y eso va en qué? En del medio de la gente. De gente que se pasa la mañana entera haciendo una fila para acceder y conseguir un servicio de salud, pero el sistema se corrompe tanto que tú te vas a encontrar que servicios que en algún momento estuvieron garantizados simplemente no están. O que se dañan. Y yo le estoy diciendo todo esto porque la gente joven de este gobierno que está mirando eso tiene que aprender y tiene que mirar. La gente de este gobierno completo, porque el gobierno tiene, este es un partido que viene de una estructura antigua, el PRD. Y el PRD ha tenido gobiernos pasados y había gente que no, que tienen experiencia, que habían estado en el Estado y que duraron mucho tiempo en la oposición. Hay otros que su vida ha sido trabajar para aspirar para ver si llegan, que hoy están en cargos públicos y que no necesariamente pasaron por la administración pública. Pero lo que yo estoy viendo y lo que estoy escuchando de ciertas personas, sobre todo, todo lo que tiene que ver aquí, hay que colar el café claro, con todo lo que tiene que ver con permisología, todo lo que es permisos, todo lo que es actuaciones y vínculos familiares de gente que no necesariamente son hijos de un funcionario, pero se la pasan mandando a una institución pública que eso. Entonces, no, porque ese hijo del asesor tal, este hijo del ministro tal, este hijo del viceministro tal. Y entonces, la secretaria, la gente, todo el mundo, el servicio del hijo de, y no aprendieron nada, no se aprendió eso, no se miró. Entonces, actualmente, de hecho, hay un proceso judicial con una situación en entrada de esa naturaleza. En una acción parecida de esa naturaleza, que lo voy a compartir con ustedes, pero me falta todavía el acta específica de un importante ministerio, con un agente joven, con un agente joven, y se van a comenzar a procesar casos, se lo digo, porque uno nota que hay gente que va con mucha rapidez, queriendo negociar, y negociar rápido, y salir rápido, porque la idea plena que se tiene del Estado, es la idea de que si tú llegaste al Estado, ya tú te vas a resolver, vas, no te preocupes lo que pasa. Y decirle a la población dominicana, que el sueño de una sociedad menos corrupta, y más decente, y más transparente, es una cosa permanente. No es algo que usted dice, yo tengo esta aspiración, yo marcho en marcha verde, yo le digo no a la corrupción, yo quiero cero impunidad, ok, se cambió de gobierno, yo cojo todos esos sueños y los guardo ahí, porque ya se logró. Eso es todos los días, todos los días. Cada día hay alguien pensando a ver cómo fuñe, siempre que haya gente. Entonces pone 15 gente y hay dos que están en eso. Por eso este gobierno no va a ser la excepción. Lo que se puede hacer distinto es qué hace el gobierno cuando esos casos se presentan, qué hace la justicia cuando esos casos le lleguen. Y lo estoy diciendo porque sé que más temprano que más tarde, más temprano, aquí se van a presentar casos a juzgar por la avidez de cierta gente. Y que te llegan noticias de que tal sitio se estaban vendiendo permiso de tal cosa, que tal fulano empresario va y te dice, mira, a mí me pidieron tanto, pero que no se puede decir, que por favor, que mire, que yo tengo... Y decirle a la gente, pierdan ese miedo también, a los empresarios, a la gente que participa, lo que dice, me sepulto, no me dan negocios. Eso es como los ingenieros. Hay empresarios que están como los ingenieros en una época, que venían a decirte, mira, a mí me dieron una contrata para construir una escuela, me está pasando esta situación, no me pagan, no sé qué, tengo esta situación, me está llevando que me trago. Y quiere que tú salgas a hacer la denuncia, le digo, oye, los periodistas no somos cobradores, tú no estás para estar cobrando deuda ajena. Si usted hizo un trabajo y ustedes no le están pagando y eso, dígalo claro, ¿verdad? Dígalo claro. Pero detrás de eso, ustedes recuerdan lo que pasó en los ISOE. Había también un sistema, todo lo que es pago y demás. Entonces, decirle y decirle a los funcionarios que tienen puestos de dirección, es un gran compromiso. Pero eso de estar delegando y de gente con gente atrás, que no tiene ninguna función en instituciones públicas, pero sin embargo están ahí merodeando, hostigando, moviendo, gestionando, diligenciando, eso puede traer problemas en más de un ministerio de este país. Actual. No del pasado. Actual. Actual. Se lo digo. Así que, aunque dicen por ahí que nadie aprende en cabeza ajena, yo creo que estaría bien que la gente que tiene mucha avidez echara un vistazo. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa.